Música Quiero iniciar con la razón por la cual comencé a trabajar con ustedes en el mejoramiento de la sociedad colombiana. La prevención y el control de las drogas. Sí, las drogas son el más grande enemigo de nuestra nación. En esta batalla, aquellos que carecen del conocimiento y comprensión sobre los peligros de las drogas están en riesgo continuo, así como lo está nuestra sociedad. Esa es la razón por la cual a través de mis años de servicio identifiqué la educación como el arma más poderosa que tenemos en la batalla contra este flagelo. Todos corremos el riesgo de sentirnos cómodos con lo que ya sabemos y no darnos cuenta de que hay miles de cosas por saber. Pero si nos mantenemos receptivos a más conocimiento, podemos tomar las decisiones correctas que nos llevarán a la felicidad y a nuevas oportunidades. Esto es lo que sucede con la campaña de la verdad sobre las drogas. La gente decide saber la verdad y entonces, armados con ese conocimiento, toman la decisión correcta de no tomar drogas en primer lugar. Los resultados de la implementación de su campaña son muy importantes, pues llevan a la baja del índice del consumo de drogas y, por lo tanto, a sociedades menos dispersas y a familias más unidas. El programa definitivamente es positivo y sirve para prevenir el riesgo de las drogas y es por ello que recomiendo su uso y aplicación. El trabajo de los Scientologists, en este sentido, ya sea en Colombia o en el mundo, le abre los ojos a la gente acerca de los peligros de las drogas y con cada uno que alcanzamos, salvamos una vida más. Fue en ese entonces que supe de ese gran hombre, Ronald Howard, y de esa manera entré en un nuevo campo de conocimiento y comprensión y pude comenzar a asimilar la magnífica visión del mundo que nos fue legada por el señor Howard y sus filosóficas enseñanzas. Él le dio a la humanidad todas las herramientas necesarias para una vida feliz y plena. Cuando ustedes dan a otros ese legado, ayudan a crear mejores personas y una Colombia más grande y fuerte. Siento un enorme aprecio por Scientology y agradezco ser partícipe de sus actividades de ayuda a la comunidad. Nuestro país debe estar agradecido por lo que ustedes han hecho, por la labor desinteresada y efectiva que han llevado a cabo. En la medida en que tomen mayor responsabilidad por Colombia, nuestro país será un mejor lugar. Scientology tiene el poder de otorgarle a la gente la oportunidad que necesitan para hacer un mejor país. Así que, por favor, continúen dando su ayuda para lograr mejores seres humanos y mejores sociedades. El mundo necesita a Scientology para poder vivir en paz. De hecho, tengo total certeza de que la paz es posible a través del conocimiento de Scientology. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.